Mira, estos son Leo y Lifty. ¿Qué habéis traído en esta caja? ¡Oh! Son bloques de construcción. Vamos a construir una torre con ellos. La base está lista. Amarillo, verde, azul y rojo. Naranja, amarillo y aquí está el morado. ¡Leo! ¡Lifty! ¡Mirad! Estos bloques son más grandes. ¿Qué os parece hacer una torre con ellos? ¡Oh! ¡Son hermosos! ¡Vamos a empezar! ¡Ja! ¡He abierto el paso aquí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Es muy pesado! ¡Es azul! ¡Creo que puedo levantarlo! ¿Verde? ¡Rojo! ¡Traigo una pieza más! ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Verde? ¡Guau! ¡Esta torre ha salido aún más bonita! ¡Hehe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!